Se aperturaron las ocho unidades deportivas que administra el Instituto del Deporte, obviamente con todos sus protocolos, como son el oxímetro, el termómetro, la temperatura, el gel, la regadera sanitaria, los accesos de entrada y salida. Creo que se ha trabajado en ese aspecto para que la población esté o se sienta segura en la medida de las posibilidades que lo permite el semáforo, que es a un 60% de afluencia.